Hola, buenos días. Vamos a empezar con un plato típico de Mallorca, que este plato es conejo con cebolla y gambas. Y se compone de conejo, se puede hacer con pollo, con un capón, con pavo, ahora para fiestas lo podéis hacer con todo. Y nosotros lo hacemos de conejo, veis, el conejo y un litro de pollo, las gambas. Y aquí se compone de un poco de aceite, la carne, harina, perejil para la picada, almendra, un vaso de vino blanco, tomate, cebolla, laurel, ajos y un ramillete de hierbas. Y aquí ya empezamos, vamos a pedir las gambas. Ponemos sal, esto la carne ya está en adobo, con sal y pimienta. Reímos las gambitas, como podéis ver que el aceite está caliente. Solamente tiene que estar vuelta y vuelta. Vale, quitamos las gambas, las últimas ya, vamos a empezar con lo demás. Bueno, pasamos por harina al conejo y al pollo, veis, veis, damos una palmadita para que la harina se vaya quitando un poquito, porque no puede quedar, luego el aceite se quema, veis, así. Vamos sojillendo. Y se pone una cazuela, así como vamos, veis, así. La olla no, la salte no puede tener mucha fuerza por eso, porque la harina se quema. Bueno, el conejo ya está, y el pollo todo doradito, y ahora vamos a meter la cebolla. Tiramos la cabeza de ajo, el laurel, esperamos un ratito, y ahora tiramos la cebolla, dos cebollas grandes. Ahora se tiene que confitar la cebolla, el laurel, ponemos el laurel, y ahora confitarse un ratito. Bueno, tiramos el tomate, y ahora tiene que coger un ratón más. Un poquito de pimienta, y un poquito de pimentón, un poco de pimentón. Y ahora con quitarse. Bueno, tiramos el vino, como podéis ver, eh, así, y ahora el manojito de hierbas. Así, y ahora que cueza un poquito, para que todo se mezcle. El sofrito, como podéis ver, ya está listo, eh. Ahora se pone encima del conejo y del pollo. ¿Veis? Pondremos un poquito de agua aquí dentro, y el resto allí dentro. Ponemos aquí, y ahora hay que confitarse. Luego al final pondremos las gambas y la picada. Como podéis ver, el conejo y el pollo ya está hecho. Ahora tiraremos las gambas, y haremos la picada, y se la ponemos también. ¿Veis? Así. Vamos ahora a preparar, ya están todas las gambas encima, y ahora vamos a preparar la picada. Ponemos el perejil aquí dentro. ¿Veis? Así. Ponemos las almendras. Ya está. Y ahora vamos a picar. Y las almendras, como habéis visto, están torraditas, eh. Y ahora vamos a picar. Ponemos un poquito de agua, para poder triturarlo bien, y luego tirarlo allí encima. ¿Veis? Ya está trituradito, y ahora lo ponemos por encima. Unos minutos, y estará. Listo para ya emplatar. Bien. 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 Bien.